¡Suscríbete al canal! 10, 10, 2, 2, 2, 2, lo tengo todo a tope ya, chicos Vale, ¿qué me das? Espada ósea Vete a tomar por culo, ¿qué me das? El ladronzuelo Con nosotros ganas, venga, a ver ¿Qué es mejor, el ladronzuelo o la espada ósea? Es que son una mierda los dos, ¿no? Así se siente que graban un vídeo en directo Estáis en directo, ¿eh, chavales? Lo que pasa es que tengo lo de los beats Voy a moverlo un poco, supongo, espérate ¿Cómo muevo eso, chicos? Ampliable esto, vale Voy a mover esto Voy a ponerlo por aquí Vale Los dos destruidos, ¿no? El corazón Y el arco Vale Al entrar en un mapa Métate probablemente en ataque físico Vale, ahí se ve guay Vale, huesos Decid vosotros, huesos o tesoro Huesos, ¿no? Mira, mira Escalabajos peloteros Nunca me había fijado Mira, mira, mira Hay escalabajos peloteros Escalabajos peloteros Nunca me había fijado ¡Coño, me ha pegado! ¡Tú, tú, tú! Vale ¡Dios, qué bueno soy! Puma ¡No, cuidado que me pegan! Vale, hice Estoy cerca del micro ¡Eh! El genio ¿Me lo llevo o lo rompo? Hasta luego, Nick Guapo Malvalis, bonita Eh, me llevo el genio Entonces Rompelo ¿Por qué, tío? El genio está guapo Al menos está mejor Que la espada esa de mierda Eh, rompo este ¡Dios! La carga lo que pega, ¿no? Mierda Me quemo Eh, mecánicamente un esqueleto La espada mejorada está buena Pero está la mejor el genio, ¿sabes? Vale Huesos, ¿no, chicos? Full huesos, digo yo, ¿no? Está muy guapo el teleport Este tío Vale Voy a smurfing, ¿eh? ¿Qué es esto? El artificiero Vete a tomar por culo Hay que reunir Para mejorar el Algo Lo que nos toque Aún no sabemos cuál Pero ¡Ay, me quemo! Vale Dinerito Vale, ¿qué nos llevamos aquí? ¡Eh, el payasete! Pero si a movimiento Un 15 Esto es una mierda, ¿no? ¿Nos podríamos llevar La insignia de Carly? Me puede llevar dos ítems Creo Como mucho, ¿eh? Cambia a Skull Vale Es verdad Aquí Se pierden al terminar La rune Sí ¿Qué nos llevamos? ¿Nos llevamos algo? Me puede llevar la insignia O las ascuas Tengo ahora mismo El arco Y el corazón, ¿eh? Ya está No tengo más Es que no sé Si voy a mejorar al genio O sea, es que el genio Me parece un poco mierda Mierdar Y seguramente consigo Una calavera mejor Pero claro, hay que ir reuniendo huesos Me voy a llevar la insignia Porque la insignia me mejora El oro Puedo, ¿sabes? Lo llevo Para ir generando oro Esto no sé si llevármelo Alquimia Alquimia está guapo Pero no Ya he ido Como dos geos, papi Escucha, me falta daño Vale, la he roto Ni me ha tocado Loquete El volgar Si me lo pasé En su momento No me acaba de gustar mucho Esfinge Lancero ¿Rompemos el lancero? Es que la esfinge Es una mierda La salva explosiva Es otra mierda Creo que voy a romper Yo me voy guiando Por lo que me decís vosotros Vale Me caí Me caí, güey Pero bueno Vamos a ver Me falta daño aquí Me falta daño Pero por todos los lados Vale Uh, vida Gracias Eh Tesoro, dinero Me voy a llevar el tesoro Igual me sale algo guay Vale Buena, Gerir Buena, Gerir No me gusta nada El payaso, eh No me gusta nada Eh, ¿qué es esto? Crea un estallido de energía Vale Hostias ¿Qué es esto, tío? Tarta del castillo Esto es muy tocho, eh La tarta esta Es de los mejores objetos De curación que te puedes encontrar Te cura casi la mitad Y te aumenta el daño 30% Durante 3 mapas De locos, eh La cámara con otra parte Buah, no puedo, tío No puedo Porque tendría que mover Muchas cosas, tío Solo se ve el mapa Y en verdad Tengo 20 y pico huesos Y ya está 1800 de oro ¿Qué me llevo, tío? Huesos Objeto Y por último Dinero Me llevo Me llevo el hacha El hacha está OP, eh Chicos El hacha está OP, ¿no? Porque esto no me vale de nada Mi aumenta Tiene el físico en 40 Y la vida máxima De las calabras de poder En 35 O sea Con el genio Tendría unas hostias Impresionantes Vale, huesos Bobo Las hostias que pego, tú Vale Este es daño mágico ¿Para qué? Puedo ir a por físico, eh Puedo intentarlo A ser físico O sea Creo que las mejores builds De este juego Son mágicas Todas O sea La parca La estrella del rock Pero también te lo puedes pasar Con físico Digo yo, ¿no? ¡Eh! Hidipollas Ahí va Uh, el licántropo El licántropo me flipa, tío A ver, ven por culo Vale, vámonos Es más difícil Con daño físico, ¿no? Es que la única Creo que la única Transformación física Que vale la pena Es el depredador El predator, tío Mierda Mierda Falta daño aquí, eh ¡Uy, va! Quita Mierda Vale A mi ghoul no me gusta nada, tío No me gusta nada A ghoul, eh Mierda 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 Vale Marcadísima, eh Pásamelo por Discord Metroidex El vídeo ese Caja sorpresa del payaso Al intercambiar lanzo tres cajas sorpresas y arriba Las cajas sorpresas explotan al tocar el suelo Infligen daño físico Un poco mierda, ¿no? Escucha, ¿y si mejoramos al payaso? La movida es muy divertida con build de crítico Mecánicamente saco Ey, ¿y si mejoramos al payaso? ¿Lo mejoramos al payaso? A ver qué tal es Igual está OP, tío Mejora al genio Chicos, ¿genio o payaso? El payaso mejora es un truño Me cago en mi puta madre Pues al genio, ¿o qué? Payaso, 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 payaso Ey, ¿me estáis llamando payaso a mí? Payaso, todo el mundo payaso, eh Parece como yo Vamos a mejorar el payaso, tío Vamos a mejorarlo Igual es una mierda Pero bueno, lo vemos Voy en rueditas Como yo, Galol ¿Qué hace? A ver Creía que yo era el mayor problema Resulta que hay problemas mucho más gordos en el castillo Pierrot, se llama Al infelir daño con cuchillos a los enemigos Deja la marca Vale, la otra que es normal Es una probabilidad de enlazar dos Al intercambiar Le hace una voltería hacia atrás Daño físico Lanzar dos cuchillos que explotan Al impartarse daño físico Lanzar de cuchillos que influyen daño físico No te caliento, eh, bobo Oye, oye, oye Oye De locos, eh Mecánicamente de locos Ojo, eh Ojo, eh Ojo, eh Que, tío Ojo, eh El respeto, eh Muere Ojo Está mal, eh Me lo llevo Está guapo Bobo Ah, me equivoqué Vale Está divertido el personaje Tendré que ir a velocidad ¿No? Porque tengo la probabilidad De lanzar doble cuchillo ¿Esto qué es? Calavera de agua, ¿no? ¿Esto qué es? Tase de crítico es un 10% Encanto a los enemigos cercanos Detrayéndoles Inflijas de físico Eh, eh, eh Chicos Aturir enemigos Inflijas de 60 años Físico adicional Los ataques aturan A los enemigos Cada 10 segundos Eh, 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 eh ¿Qué? ¡Andy! No, ¿qué? No, Andy Andy, muchas gracias Por esos 10.000 bitazos 10.000 no, 1.000 ¿Te imaginas que fueran 10.000? Qué locos Gracias, bebé Gracias, bebé No sé ni hablar ya Gracias, cariño Por esos 1.000 bits Pero acabas de sumar Eh... ¿Cuántos? Media hora al stream Me quiero morir Media hora más Puta madre Gracias, Andy, cariño Eh, chicos ¿Qué me llevo? ¿La masa? De locos, ¿no? ¿La masa? ¿Y qué más? ¿No me llevo esto? ¿No? Me llevo el sucubo O reinicio aquí Y busco algo mejor Velocidad con lucora El payaso Ve a resistir Pero resistir Entonces tendría que llevarme esto, eh Tendría que llevarme esto Entonces La determinación de caballero Sí, voy a resistir ¿O me llevo esto? Es que quiero esto, eh Me lo va a llevar No sabemos cuánto lote Ah, espera un momento Perdón, perdón, perdón Voy a mover la cámara, chicos Lo siento Eh... Espérate Es que es un lío, tío Mover la cámara Webcam Webcam Y... Espérate Esto también Vale Un momento, eh ¿Qué os parece aquí? ¿Os parece bien ahí? ¿Os parece bien ahí? Locura Ah, tengo que ir a por locura 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 que hace ¡Madre! Se te ha cortado el mensaje Andy Dios ¿Qué? Pero... Pero... Andy Diez... Pero... Andy, que yo no me merezco tanto, eh De verdad Que te lo agradezco en el fondo de mi corazón Mucho Muchísimo Pero no me merezco tanto Escúchame Que esos bits No sé Es mucho dinero, eh Chicos Diez mil bits son cien pavos ¿Vale? No me merezco tanto, Andy Se te ha ido Cariño, se te ha ido O sea, podías haberlo repartido Entre diferentes streamers Como tú lo veas Pero es demasiado No sé ¡Qué locura, Andy! ¡Qué locura, eh! Que no me merezco tanto, Andy Son cien pavos Son cien pavos ¡Qué locura! Se le ha ido totalmente Bueno Diez mil más mil O sea Once mil bits Así De golpe Voy a por el agua, eh Que me he mareado Y así Me despejo un poquito Que me ha dado aquí Me he puesto sentimental Un momento ¡Qué locura! 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 Bueno, ya me he despejado un poquito ¿Ha dicho algo Andy? ¿Ha dicho algo Andy? Vamos por el 24 horas No puedo Tu trabajo hace que estemos acá disfrutando ¿Un dicta oponente? ¿Quién? En verdad me he puesto un poquito Me he puesto un poquito sentimental Gracias Andy, de verdad No era necesario En serio Podías haber repartido esos 10.000 entre los streamers que más te gusten Así un poquito a cada uno Pero bueno, te lo agradezco de verdad al corazón Es que es muchísimo dinero Me sabe muy mal A mí cuando me donan dinero, tío O sea, cuando me dan 5 pavos o algo así O sea, ya, joder, muchas gracias, ¿sabes? Pero cuando me dan 1000 bits 10.000 bits se me va la olla Ya no sé ni qué decir El otro, bueno, hace un mes o así Vino Desmo Y me dio, ¿cuánto fue el chat? Me dio 300 pavos o algo así Dije, no puede ser, que locura O sea, que alguien te dé tanto dinero Es que yo me paro a pensar y digo Es dinero suyo que han trabajado ¿Sabes? O sea, trabajan por ganarse dinero Y me lo están dando de gratis Porque yo no les doy nada a cambio Me dio 100 y luego 200, sí Me dio, no Me dio 100 y luego 250 ¿Sabes? Yo digo, hostia, tío Es que me dan ese dineral Y no sé qué hacer No sé qué dar a cambio yo Andy tiene el VIP ya, ¿no? Andy tiene el VIP ya, creo A ver Sí, Andy tiene el VIP ya En fin Solo te veo a ti y a Dallas Pero él ya nos da en Twitch Así que es solo para ti Hostias Bueno, yo también estoy trabajando Es verdad Lo que pasa es que yo no vivo de un sueldo Yo vivo de la caridad de la gente El trabajo de stream es así Entonces No sé Aún no asumo ¿Sabes? Aún no asumo cuando alguien Me da su dinero de gratis No lo asumo Yo vivo de la caridad Porque yo vivo de donaciones Suscribirse es una donación Donar es una donación Valga la redundancia Bitch es una donación Entonces Yo vivo de eso Pero aún no asumo Cuando alguien dice Te voy a dar Mil bits O sea, no No lo proceso, tío, todavía No soy Ibai No estoy acostumbrado a eso ¿Sabes? Entonces Gracias, chicos De verdad Mira, y cero por aquí también Que ha estado de locos hoy En fin Haré lo mejor que pueda, chicos Llevo ¿Cuánto llevo de stream ya? Llevo Hostia, ¿llevo ocho horas? ¿Cuándo? Pero si era Llevaba cinco horas y pico Hostia, llevaba grabando desde hace cuatro horas Tú, llevaba grabando desde hace cuatro horas Tengo un archivo de treinta gigas Estás trabajando Creando contenido Sí, ya lo sé Pero No, chats Ninguno de los dos somos profesionales Ninguno de los dos somos basura Eso seguro El número se ve raro No, Andy Esto que queda aquí Es lo que queda De stream todavía Porque cuando Es un stream ampliable ¿Vale? Cuando hay una donación O bits O suscripción El tiempo aumenta Diez minutos ¿Sabes? Entonces Antes de que tú llegaras Aquí ponía Tres horas cincuenta Ahora pone seis horas O sea Yo iba a hacer tres horas cincuenta Y me iba a ir Ahora tengo que hacer seis horas más ¿Sabes? Que no hay problema Que lo he hecho por eso Pero De locos, tío Llevo ocho horas de stream Llevo ocho horas El reloj se buggeó Porque con la donación de Andy Tendría que estar en once Eh, momento Ya, es que hay un Hay un límite Hay un límite de Vamos a resetearlo Espérate ¿Cuánto llevamos? Llevamos ocho horas, ¿no? Ocho horas Máximo de Ampliable Treinta Vale No, mentira Seis horas Aquí Seis horas Vale, ya está Lo he reiniciado, ¿vale? Lo he reiniciado Hostia, entonces ¿Cuánto tengo que aumentar Con Andy, tío? ¿Cuánto tiempo Tengo que aumentar Con Andy? En un rato Llega mi novia Y vamos a jugar Andy Pásalo bien Tengo que aumentar Cinco horas ¿Qué dices? Once horas Un momento Sí Once Nada Gracias Ay, el pavo este Bueno Me han traído un sándwich Chicos Escúchame No puedo hacer once horas más Loco Bueno Voy a comer Mientras tanto ¿Vale? No tiene que ser tanto No te preocupes Andy Ya veré Cómo me Me las apaño ¿Vale? Cero No te preocupes Quiero dejar algo en claro Yo no sabía Que mi donación Sumaba tanto tiempo Jajajaja Perdona Andy Muchas gracias No te preocupes Yo me las apaño Gracias De verdad Andy ¿Cuál es tu nombre real? O te llamo Andy 10.000 vitazos Axe De locos Madre mía Cero Cero Se te va a ir la olla ¿Eh? El próximo ampliable Ampliable Lo hace Chatz Se los das a ella Cero 25.000 ¿Tú sabes lo que serían 25.000 vitazos? De locos Andrea Pero Andy Me gusta más Me gusta más Andy También Gracias Andrea De verdad cariño Muchas gracias Qué locura tíos Qué locura De verdad Bueno mira Llevo 8 horas Y todavía estoy fresquito ¿Eh chavales? Estoy fresquito ¿Eh? Pelea de flexeo ¿Te imaginas? Ojeras ¿No? ¿No? Un poquito ¿No? ¿Esos no van para Gaming House? Yes Todo va para Gaming House El problema es que El donation No aumenta con bits No sé por qué Deja sacar la billetera Te donan 10.000 ¿Te imaginas? Nah Me donan 10.000 euros Y me muero O sea Me muero ¿Qué pasaría si te ganan 10.000 euros? O sea Te da un ataque al corazón ¿No? O sea No sé Si no sé qué decir Con 1000 Imagínate con 10.000 No, no Andy Yo ya no te reto Yo ya no te reto Andy Que igual que eres millonaria Capaz que eres millonaria Y se te va la olla Y me da un ataque al puto corazón Oye Vamos a seguir ¿No? Uf Que locura chicos De verdad Muchas gracias por estar aquí Este stream me está encantando Oh mira 5 pavetes De río Grande guagete Tome sus 10 minutos caballero Espero le aprovechen Gracias río Lindo ¿Ha aumentado los 5.000? ¿Ha aumentado eso? ¿Ha aumentado el contador o no? Sí, ¿no? Acaba de aumentar o no Vale, ha aumentado ¿Te imaginas? Llega MrBeast Bueno Vamos a seguir Chicos Yo voy a seguir No tengo otra cosa que hacer Río Gracias guapo ¿Se puede donar 25.000 euros? Claro Pero la cosa es tenerlos ¿Qué está pasando tío? No sé Se me ha ido la cabeza Socorro, eh De verdad, socorro ¿Qué está pasando? Coño, pero... Son demasiados ¡Ah, bebé! A mí se me hace más fácil donarte en el OnlyFans Duriel, yo ya te dije Cómo tú veas, bebé Si te hace más fácil ahí Que tengo pendiente contestarte, ¿vale? ¿Esto qué es? Uh, me han dado ghoul Me quito al genio y cojo a ghoul Es que a ghoul no me gusta, en verdad Mira, está más emocionada Shaxx que yo, tío Destruyo, ahora la destruyo Está más emocionada Shaxx que yo, tío Es que... Yo creo que todavía no conocéis el trasfondo de la importancia De... De lo que estamos haciendo aquí Es que... No sé, algún día lo contaré, tío Algo un día os lo contaremos, tío El hecho de que yo me pueda mudar Con Shaxx y estar tranquilos No sé, tío Algún día os lo contaré El recuperar un poquito la salud mental, macho Pues tampoco lo quiero contar ahora En plan oportunismo, ¿sabes? Dar pena, ¿sabes? Ya os lo contaré algún día ¡Me pinchan! No Eso sí, cuando nos mudemos juntos Haremos stream juntos, chicos Y va a ser la leche, ya veréis ¡No me dispares! Boluda ¡No! ¡Qué fácil! ¿Has pensado ir a terapia? Sí que lo he pensado Pero nunca voy Nunca... ¡Uh! El ninja Pero si tengo un 60% ¡Eh! Hay demasiadas cosas buenas aquí, chicos Ayúdanme a decidir ¿Cuáles indies vas a jugar? Hemos jugado Journey Hemos jugado Little Nightmares 2 Me echaré un par de runs a esto Y luego ya veremos ¿Qué hacemos? Se ponen la cana abajo a la altura del suelo Tapas casi toda la pantalla Ah, vale Es que no sé dónde poner la cámara No sé dónde ponerla, tío De verdad, ¿eh? ¿Aquí está bien? ¡Eh! Aquí está guay, ¿no? Aquí arriba Aquí está guay, ¿no? Aquí está bien, ¿no? En toda la mitad ¡Jajaja! ¡Locura! ¿Pero cuál tiene locura, bro? Ah, este tiene locura, ¿no? Vale, pues me llevo esto ¿Qué me quito, bro? Me quito esto ¡Locura! Ah, claro Velocidad de ataque Para poder tirar más cuchillos Y la marca y demás, ¿no? Puto amo, loco ¡Ah! Bobo A ver La he liado Última advertencia Si agregó una hora y media más Podrás A ver, cero O sea Once horas de más ¿Vale? ¿Tú crees que si hago once No puedo hacer doce horas y media? Se te va, cero Se te va Cuidado, ¿eh? Qué locura, tío Buah, ¿sabes quién falta aquí? Falta Jesus Tengo Shaz, aquí falta Jesus, ¿eh? Y pelea de bits Oh, mira La de los huesos La de los huesos Bien Huesitos de gratis ¿Cuánto me da? 27 más 52 ¿Cuánto es? 25 Lo he calculado todo rápido ¿Eh? 25 más 11 Qué locura Hoy, tío Pues entonces Ahí te va, man Con cariño No, no he jugado Capge Todavía Qué locura, tío Gracias, cero De verdad Es que mira Veo Shaz, te necesito aquí, ¿vale? Para que Asumas un poco el mando En lo que yo, no sé Me despejo un poquito Muchas gracias, cero De verdad ¿Cuánto llevas ya? Es que se te ha ido un poco, cero 3000 bitazos, tío Es que ya 12 horas de ¿Cómo hago esto, tío? Es que yo no ¿Qué hago para aguantar tanto tiempo? 12 horas para otro día No, lo suyo será seguir, ¿no? Todo lo que se pueda Gracias, cero De verdad, tío No sé qué decirte ya ¿Te quedas conmigo? ¿En serio? 12 horas Mira Eh, Shaz Me termino esta room Y yo qué sé Hacemos algo juntos Y todo el mundo hablando O algo Gente, os quedáis aquí conmigo 12 horas más Os vais a quedar 12 horas conmigo Un chute de café Y voy a tomar Voy a tener que tomar café ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? ¿Qué hago, gente? ¿Qué hago? Estoy perdido Es que no sé qué hacer Esto no, ¿no? Esto es una mierda Yo puedo quedarme 7 Ojo, eh ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me meto reroll aquí? No pillo nada, ¿no? Y de esto nada, ¿no? Tampoco ¿Qué es esto, tío? Tallerines picantes coreanos Sí, Duriel Aquí estaremos, tío Duplica el dedo infligido Y recibido Hasta que superes un mapa Tengo que tener cuidado ahora, ¿eh? ¿Qué dice la sextancia? Si quisiera Pero debo ir a rentar una novia Para el 15 Y fingir que va a ser Puto loco, tío Cuidado Que no me peguen, ¿eh? Que no me peguen Por favor, que no me peguen Vale ¿Qué haces ahí, bobo? Uf, lo que pego, ¿no? Vale Bien, rompemos Uh, estoy cerca, ¿eh? Estoy cerca de los 100 huesos ¿Qué pasa, Castor Set? Lindo Hostia, Shatz En verdad sí, ¿eh? Te da tiempo a venir Pero literal, ¿eh, Shatz? Te da tiempo a venir Y le digo a mi hermano Que te recoja En el aeropuerto Y vienes aquí Y me sustituyes un rato Mientras yo me echo una siestita Hola, Gasaltante Gasaltante Bobo Te quedas Cállate ya ¿Por qué no le vas a la vida? Ahora El relevo más caro de la historia ¿Sabes? Pero estaría risas Ah, me pincho No me tires platos Guarra Es verdad Incluso de Chile Te da tiempo a llegar Gente, los que estáis Ahora mismo en Chile Os da tiempo a venir Os da tiempo a venir Qué locura, ¿eh? Usa más la quintesencia Pero ¿qué es lo que hace? Encanta a los enemigos cercanos Atrayéndolos Influye daño físico Ah, vale Vean, las guarras estas A mí no me gustan Las odio Ay De Uruguay llegarás Como dos yeo, ¿eh? Ay, me he esquivado Me he esquivado No, he fallado yo Que soy retrasado Ay, sos muy alto Cuidado, cuidado que la mato Cuidado que la mato No Pero, ¿quién es quién, tío? Ah, vale Es esta Vale Perfecto Perfecto Las he dejado tocadísimas Pones el string de Electra En el tuyo Así Te releva Creo que no puedo hacerlo Me encantaría La verdad Es una idea De la hostia Guau, me la verdad Que flipas Zorra A ver, ¿por tres qué? ¿Por dos, por tres qué? ¿Juntamos 300 euros? ¿Para qué queréis juntar 300 euros? ¡Oh! Sombra de espíritu oscuro Tú, el cuento La verdad es de los tochos, ¿eh? ¿Me llevo esto? Ah, para que vayas a Tenerife ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? No, Shad No puedes hacer eso Pero Sería de locos, ¿eh? No sé ¿Me lo llevo, chicos? ¿O lo rompo? Eh, Darian Tú que me estás ayudando Desde el principio ¿Me llevo esto, tío? Es daño Cámbialo por la caja Vale Vale Locura No te desvíes Vale, vale Locura Locura, locura Espera, me quito la caja Que no me da la locura Creo Vale Os estoy retando, sí Hombre A ver Shads vive en Madrid ¿Te imaginas? ¿Que viene? Le da tiempo a llegar Y hacerme aquí el relevo Le da tiempo, ¿eh? Pero sería una De locos Sería locura Que flipas Que no me maten Por Dios A ver El pendejo Muerte Me toqué flipas, ¿eh? Escúchame El El shako Este está ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, gente! ¿Qué hago? ¿Qué hago, Darian? ¡Lo rompo! A ver Prefiero al shako, ¿eh? Prefiero al shako En verdad, ¿eh? Ya tienes Bill para distancia Qué dolor Qué dolor Romper al... No, no Pero lo rompo Para poder mejorar El shako, tío Qué guapo está el shako, tío De locos No Me caen cosas del cielo No Que siguen saliendo Pero vamos a ver Calmaos un poco, ¿no? Me he regalado toda la vida aquí No, no he jugado al cuphead Todavía Pero tendremos que jugarlo Vale, eh Tengo seis mil Ruinas estática Duelo tacaño Resistir mutante Eh, no me vale nada, ¿no? Bueno, esto está guapo Me puedo llevar esto Esto está guay, ¿no? El puño del luchador Me da bastante daño Me puedo quitar un corazón Bueno, un corazón Me puedo quitar la insignia ¿Qué me quito? La insignia La insignia me da... Me da la marcha Que me da daño Me quito la insignia Me quito el corazón ¿Qué os quitaríais vosotros? El arco Bueno, me da crítico el arco El corazón Claro Yo me quito el corazón también Y pues... Espérate Que podemos meter un reroll aquí No Metemos un reroll, ¿no? Mutante Cuento de hadas Mecha Mutante ¿Me meto otro reroll? Hay que buscar locura, ¿no? Nada Me voy así tal cual Sin corazón muero No 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 Prácticas Locura Locura Eso está guapo, ¿no? El rastrillo de la furia Esto está OP Me quito el medallón Vale, tenemos locura 2 Espada sagrada del héroe Correr aumenta el daño Ataque físico un 100% Durante un segundo Ey, esto está OP, ¿no? Ey, no me llevo esto, chicos Vamos a por el Valheim Pero es que el Valheim O sea, puedo Me refiero Pero tengo antes el Cuphead Escúchame, la espada esta no me la llevo Darian Esta está rota, tío 100% de daño al correr Nada, nada Bueno, yo no corro mucho, en verdad Me voy, ¿no? Dale, deja la espada Vale, me voy Vale, chicos, vale, me voy Meto basta Ey, ey, ey ¿Por qué los de arriba? Hijos de puta Bueno, lo reviento Mámalo que meto Esto lo rompemos Y tenemos 100 ya Tenemos ya para Para la Tenemos para la legendaria ya, ¿eh? Al oro, ¿eh? Que tenemos para la legendaria, chicos Me caí Me caí Eh, bastón fuera ¡Ah, mierda! ¡Hostia puta! Me falta Me falta daño, ¿eh? Vale, una menos ¡Dios! Pedazo de cura, chaval Toma, cabrón Vale He comido un poco de daño, tío He comido un poquito de daño Perdón Perdón, perdón He comido un poquito de daño, ¿eh? Locura, chaval Locura, chaval Tercer locura Tercera locura ¿Qué me quito? ¿Me quito el cuento de hadas? Es que la negromancia mola un montón, tío Me puedo correr esto, ¿no? Correr Me puedo correr Me puedo quitar esto El guante este es un muy pocho, ¿no? ¿Fuera hadas o fuera guante? Es que prefiero... Prefiero... ¿Esto no? ¿Me quito esto? ¿Fuera el hada, entonces? Mejor el hada Pero mejor que... Mejor quitarmelo Bye, bye, hadas ¿Seguro? Quítate el hada Vale, pues nada ¡Ojo! ¿Se viene el joker? Pues yo me hubiera quitado el guante, tío Fíjate Logro desbloqueado Que comience el espectáculo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Buffón Joker Todos estaban contentos Con una sola excepción Deja la marca Los ataques normales Y la probabilidad del 30% De lanzar dos o tres cuchillos Al intercambiarles una voltereta hacia atrás Y lanzar varios cuchillos Vale Cuchillos Lanzar dos cuchillos Que explotan al impactar Hay la probabilidad del 50% De lanzar cuchillos Que estallen con explosiones gigantes Está loco, ¿no? Este tío Lo que pega esto, chaval Lo que pega este tío, ¿no? Mira, otro cuento de hadas Ese es el bueno Además, ese es el Ese cuento de hadas Que me acaba de salir Es de locos Porque ese te ha aumentado El daño mágico Por cada Por cada otro que tengas Mamá mía Ahí va Este tío pega muchísimo, ¿eh? Gente, este personaje Mete un huevo Este personaje es una locura, ¿eh? Ya tengo una buena combinación ¿Esto qué es? Nada Nos curamos, ¿no? Vale Ahora me curo Los ataques de objetos Con éxito aumentan El ataque físico con 80 Estos son calaveras de equilibrio Velocidad recarga, ¿no? Pego por la locura, ¿sí? Oye, pero esto está muy bien, ¿eh? La explosión trasera Ejecución Pero, tío La explosión Nada de eso es bueno En serio Pero me refiero El daño de objetos Como la cuchilla y tal Me dan 80% de físico No vale la pena No vale la pena Y tengo ejecución ¿Qué haces ejecución? Los ataques contra enemigos Con menos de un tanto Ah, vale Ejecución Vale, 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 vale De todos modos No vas a matar al último boss Ya que no tienes daño plano aún No me desanimes, tío Por lo menos, no me desanimes Ay, ay, ay Dios Es que pegó una barbaridad, ¿eh? Banearle por desanimar Banearle ese tío por desanimarme No No Ah, me machaca, me machaca Ah, no Si estoy bien de vida ¿Qué me pasa? ¿Por qué te...? Ah, la barrera de vida La barrera de vida Vale Eh, la puta hidra, chicos La hidra me cuesta un montón, ¿eh? A ver, no, no No venéis a nadie No seas cabrones Vale, aquí tengo que dodgear Coño No, he cambiado sin querer No, no, no El fango ese Vale Lo siento He comido mucho daño, chicos He comido mucho daño, ¿eh? Pero bueno Creo que lo he hecho más o menos bien, ¿eh? Los siguientes ataques básicos Infligen daño crítico ¿Esto vale la pena? Me ha quitado la mitad de la vida La hidra, en total ¿Esto vale la pena? No, ¿no? Pilla eso Está bien, sí ¿Y qué me quito? ¿Me quito el stun? Cámbialo por el hacha Vale Pero me da ejecución Habéis dicho que me lleve He dicho que vaya por ejecución El hacha, el hacha ¿Pero cómo sabéis tanto, tío? Pero si me habéis dicho que vaya por ejecución Quítate el hacha La quito, entonces Tarde, chicos No, es que no entiendo Es que no entiendo Koala Me han dicho todo el mundo el hacha Yo me habría quitado el stun Te sirve como esqueletos de poder Bueno F, ¿no? ¿Cómo sabéis tanto del juego, tío? Bueno, primer error No pasa nada, chicos No pasa nada Ahí he fallado ¡Coño con las bolas estas de mierda! ¡Coño con las bolas! ¡Coño con las bolas! ¡Coño con las bolas! ¿Mi vida? ¡Coño con las bolas! ¡Me han matado! No he entendido nada ¿Qué he pasado? Nada Me han quitado el primer resurrect No he entendido lo que ha pasado Joder ¿Cómo cojo eso? Es que Es que no veo No veo que me hace daño Es que no veo lo que me hace No veo lo que me hace daño Me están haciendo daño Y no sé de dónde Os lo juro No lo veo, tío Os prometo que no sé De dónde viene el daño, tío ¿Esto qué es? ¿Ojo? ¿O es infinito? ¿Recargar las habilidades? ¿Qué os parece? ¿Me quito la basa? Así puedo spamear los cuchillos, ¿no? Me hicieron más daño que la quimera Sí, es que este piso es bastante kide Chicos, ¿me llevo esto? ¿Me llevo esto? Socorro, decidme Se me hará barrier, creo, ¿eh? Lo rompo, ¿eh? Es para spamear habilidades Tienen un 30% de posibilidad De recuperarse con el down Bueno, pues adiós Tarde Buah, me acaba de quitar un tío Nah Este mapa necesita un nerf, yo creo, ¿eh? Es que mira esto Mira eso, tío ¿Cómo esquivo esto, tío? ¿Qué cojones? No puede ser Un lancero, ¿no? Un lancero, ¿no? Un lancero, ¿no? Este mapa ni tú un nerf Que flipas, tío De verdad Vale Lo primero me voy a curar 40% aumenta el tos de crítico Vale ¡Coño! El prisionero ¿Esto qué hacía? Tastes de crítico Esto es mejor, ¿no? Las avarinas es mejor, digo yo ¿Qué hay aquí? Corazón mutante Demolición mutante Cambia el genio Sí, porque es un poco mierder, ¿no? ¿Qué me llevo? Chicos ¿Me llevo esto? ¿El centauro? Ya coge la flecha ¿Qué flecha, loco? Ah, esto Todos los proyectiles explotan al impactar Ah, esto es con mis cuchillos, ¿no? ¿Y qué me quito? La masa, ¿no? Reroll ¿Esto? Aumenta el daño de proyectiles Un 50% Si no tienes enemigos a tu alrededor Esto puede estar bien también, ¿no? Eh, ¿y no es mejor esto? ¿No es mejor esto, el centauro? ¿El arco de maestro me lo llevo? ¿Y qué me quito? Es que te voy a demasiadas cosas Me quito el guante, entonces De ejecución Que sí Que no me puedo llevar todo No me lo puedo llevar todo ¡Ah, que me cae algo! ¿Cómo aguanta tanto? ¿Cómo aguanta tanto ese tío? Pero, ¿cómo? Te estoy pegando, hijo de la gran madre ¡No me tires cosas! Muy, muy OP, ¿no? Eh, bendición Bendición, bendición, bendición Bendición Crítico Eh, cabrón La bendición del crítico, papi Cuidado, cuidado El de la espadita de los huevos, ¿eh? Vale, lo he reventado Mamá, mamá mía Mamá mía, mamá mía Mamá mía, mamá mía Coño, cabrón ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cómo explota, tú! ¡Ja, ja, 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 ja! No hay robo de vida en este juego No hay robo de vida No sé por qué, la verdad ¿Cuánto me dura? Eh... ¿Cuánto me dura la bendición del crítico? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué? ¿Qué? ¡Si! ¿Alguien lo sabe? ¡Hay robo de vida! ¡Inresar un detalle! Imbécil No Dura hasta que se acaba Cabrón ¿Qué es eso? ¿Cómo que dura hasta que se acaba? Mierda, aquí muero ya, eh Depende del subjefe que sea He perdido He perdido Esta tía, no sé cómo jugarle a esta tía A esta tía no sé cómo jugarle, en serio, eh Esta tía es una locura, eh Ah, que explotan, que explotan ¿Qué, qué, 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 qué? Nah, esta fase es una locura, eh Nah, nah, nah Sal de ahí, por Dios, que no veo lo que me haces ¿Qué va esto? Nah, tío Lo siento, esto Esto es una fumada, eh Nah, F, chicos O sea Ni de coña Eso es absurdo Ese combate es ABSURDO Qué puta rabia, chaval Qué absurdo es ese combate No sé No sé No sé ¡SUSCRÍBETE! San